Quiero convertirme en vela para iluminar tu mesa de noche Quiero convertirme en letras de ese libro que alimenta tus sueños Quiero despertar contigo para regalarte claras del día Quiero ser el agua fresca que recorra tu cuerpo desnudo Y ahora quiero ser tu espejo para ser el primero cada día Y ahora quiero ser tu amor para no ser más un alma perdida Quiero ser tu voz por sentir tu risa Quiero ser el aire que respiras Quiero ser carmín para vestir sonrisas Quiero ser un día de tu vida De tu vida Quiero convertirme en vela para el barco que llevaba tu nombre Quiero convertirme en negras porque saben lo que tanto te quiero Quiero despertar contigo para recoger los besos perdidos Quiero ser el agua fresca la que tanto te envidiaba aquel día Y ahora quiero ser tu espejo para ser el primero cada día Y ahora quiero ser tu amor para no ser más un alma perdida Quiero ser tu voz por sentir tu risa Quiero ser el aire que respiras Quiero ser un día de tu vida Quiero ser un día de tu vida De tu vida De tu vida De tu vida Quiero convertirme en esa Donde entregas tus ideas de noche Quiero ser tu voz Por sentir tu risa Quiero ser el aire Que respiras Quiero ser camin Para vestir sonrisa Quiero ser un día De tu vida Quiero ser tu voz Por sentir tu risa Quiero ser el aire Que respiras Quiero ser camin Para vestir sonrisa Quiero ser un día De tu vida Quiero convertirme en vela Para iluminar tu mesa de noche